chiles caribe bueno pues hoy les voy a hacer unos chiles caribe o güeritos no se como los conozcan ustedes en otros lados aquí se conoce como chile caribe o chile güerito los voy a rellenar de camarón de camarón guisado con mantequilla cebolla morada y ajo y le voy a poner queso filadelfia al chile por dentro y lo voy a enredar en tocino y estos van a ser en sartén no van a ser en horno miren yo lo abrí así para que sea más fácil de rellenarlo pero si ustedes los quieren abrir también hay dos maneras los pueden hacer así y nada más le aplastan aquí para retirarle las semillas todas así así se ayudan con un cuchillo y se las retiran yo ahorita se las voy a ir quitando todas ya les voy a sazonar los camarones los camarones ya están limpios vamos a mostrarles acá déjenme retiro estas semillitas y déjenme les curro bien el agua a los camarones yo los voy a sazonar con pimienta con ajo nada más y es camarón chiquito pueden ver es camarón chico y al guisarlo pues se va a hacer más chiquito por eso no lo voy a picar ni lo voy a partir nada más este les quité la cáscara y los lavé muy bien y ahora sí vamos a guisarlos bueno ahora vamos a guisar mantequilla tanquita miren con una cucharada nada más para guisar la cebolla y el ajo yo ya tenía el sartén calentando para adelantar vamos a ponerle antes de que se derrita bien la cebollita picada así un cuadrito y el ajo si se fijan no le voy a poner mucha porque como van a llevar tocinos ya van a llevar grasa entonces no no necesitamos tanto a esta la vamos a dejar la cebollita y el ajo a que cambien de color y suelten bien su sabor unos tres minutitos y vamos a agregar los camarones bueno ahora sí vamos a agregar los camarones y los vamos a dejar nada más en cuanto se pongan rositas cambien de color para que no se nos vayan a hacer chiclosos ya que cuando los rellenemos los chiles y los pongamos aquí en la lumbre el camarón va a terminar su cocción ya salió un volante no pasa nada se fijan por eso yo los quería con mucha grasa el camarón de volada se cose o sea rapidito pues para las personas que se molestan digo de volada pero pues es que aquí en Juárez así hablamos mucho entonces esto nomás lo dejo otros diez segunditos y lo quito para rellenar nuestros chiles bueno ya que estuvieron nuestros camarones y tenemos los chiles abiertos vamos a empezar a rellenarlos con el camarón y con el queso Philadelphia miren por eso les dije que no quería partirlos porque los camarones se hacen bien chiquitos y los vamos a poner así le vamos a meter muy bien el queso y los vamos a envolver en el tocino aquí se pueden ayudar si quieren de un palillo de dientes vamos a hacer otro esto lo pueden hacer de comer o para botanear un sabadito domingo de reunión ya ustedes saben para que los los preparan yo los voy a hacer ahorita para comer y los voy a acompañar de un puré y una ensaladita sencilla de lechuga pepino y tomate pueden ponerlos con arroz con lo que ustedes deseen y así los vamos a ir poniendo y así con todos hasta terminar bueno ya que terminamos con nuestros chiles de rellenarlos ahora si los vamos a poner en un sartén a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar nada más el tocino y no se nos vayan a cocer nuestros chiles los chiles están crudos no los cocí ni nada vamos a poner eso a fuego bajo y ya saben yo los hice de chile caribe chile guarito porque yo tenía de la otra vez que les hice el guisadito de chile guarito pero si no tienen de este chile no lo pueden conseguir pues ustedes lo pueden hacer con cualquier chile bueno pues miren así quedaron nuestros chilitos rellenos de camarón y queso filadelfia vean que rico y yo lo acompañé con una ensaladita así sencilla nomás de lechuga zanahoria pepino y unas rebanaditas tiritas de cebolla y un puré de papa la receta del puré de papa ya lo tengo también ahí en la página ya saben si les gustó esta rica estos ricos chilitos ayuden a compartir compartan la página para que así más personas nos miren mañana les subo otra receta y Dios me los bendiga